Hola y bienvenidos nuevamente al canal, estamos en FIFA 17, modo carrera manager con el Tottenham Spurs, los gallitos de pelea de la Premier League. Vamos a disputar el partido de vuelta frente al Inter, el de ida lo ganamos 1 a 0 de visitante. Este partido lo jugué yo frente al Bournemouth, 3 a 0 lo gané, la verdad que me fue sencillo este equipo. Vamos a jugar frente al Inter, para eso vamos con Lloris, Vertogen, Varane, Rose por izquierda, Walker por derecha, Dier de MCD, Ventalev por izquierda, Sissoko por derecha de MCO, va Ali, Harry Kane y Hansen arriba. Lluvia de nuevo y la puta madre, un grumoso. Bueno estamos en el White Hart Lane, nuestro estadio, el estadio de los gallitos, vamos frente al Inter. Estamos en cuartos de final, a ver si podemos llegar a las semis. Ir sumando porotos para el equipo. El viejito Necesita una victoria hoy, o un empate aunque sea. Hay que pasar como sea, por penales como carajo sea, pero hay que pasar este partido. Vamos a ver la formación del Inter, si viene de nuevo con dos MCD ahí, a rompernos los huevos. Espero que no. Espero que cambien la formación. Ahí está el saludo inicial. El cornudo de Icardi saludando. Bueno, bueno, tenemos a Correa en el banco. El Inter viene con Jandanovic, Santón, el cornudo arriba, Melo, Medel, si viene de nuevo con dos MCD, la puta madre. Bueno, arrancamos el partido. Que corra la bola, que corra la bola, carajo. Ahí están esos putos MCD cortándome el camino. Defienden con 6 estos maricas. ¿A dónde vas, cornudo? Vamos, Harry Kane, vamos, carajo. Pero la puta madre. Claro, eso es MCD de miércoles. Hacen que cueste pasarla para atrás. Cuidado, cuidado. Uy, casi me hago el en contra al despejar. Con Icardi y la puta que lo parió. Este partido va a estar muy difícil, muy difícil. Pero bueno, no hay que andar con miedo. Todo lo contrario. Hay que tener pelotas. Ahí le cortamos el ataque. Para pelotas, no se cae de mano. ¡Ay, Dios! ¡Ay, esos pases fantasmas, por favor! ¿Cómo se enchastra la pelota, eh? Cuando vienen a buscar el partido. ¡Ay, gol! ¡Qué gol pelotudo que me meten! ¡Por favor! ¡Me lo merezco, me lo merezco! No quiero ni verlo. Icardi encima. Se vienen como trombas. Yo ya lo dije. Se vienen como trombas. Ahí está, gol. ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡1 a 1! ¡Perfecto! 2 a 1 global. Igualmente, Ventale. Bien, otra vez me salvaste Ventale. Igualmente, tenemos que tener cuidado porque nos llegan a meter otro gol y quedamos directamente afuera. ¡Directamente! Pero ya si no tenemos que meter dos goles. Si es que está eso del gol de visitante doble y la mar en coche. ¡Qué golazo de Ventaleo, por favor! ¿Cómo se metió en el área? Ya encontré el lugar de Ventaleo. Ahí, por izquierda. Tenemos que cuidarnos. Hay que tratar de jugar con la desesperación de ellos. Y tratar de engancharlo mal parado. Pero es muy difícil engancharlo mal parado con dos MCD. ¡Ay, Sissoko! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Están en todos lados estos hijos de puta. ¡Ay, ese cabezazo! A cualquier lado. ¡Ah, no, no! Me lo sacaron, me lo sacaron. ¡Qué lo repario! ¡Qué lo repario! Con cuidado, muchachos. Con cuidado. Ahí le metimos presión y le robamos justo la pelota. Buen momento para quedarse con el valor y aliviar un poco esa presión. Hay que tratar de salir de acá atrás. De acá atrás no podemos salir jugando. Vamos a tener que salir con pelotazos. ¡Ay, Dios! Esos últimos pases. ¡Vamos, Sissoko! ¡Vamos! ¡Ay, me la robó justo! Si metemos otro gol, me cago de la risa. Minuto 43. Máxima tensión. Los últimos minutos para el FIFA son... ...de goles en contra. Ya a esta altura quiero pasar como sea. ¡Ay, metí! ¡Qué lástima que metí ahí una pequeña falta! Bueno, se termina el primer tiempo. Vamos a meterle la misma formación que tienen ellos. Ventalev lo vamos a dejar por acá. Voy a meter a Engels. No, no, pelotudo. Acá. Pero... A Bertogen ahí. A Bertogen lo ponemos ahí. Ventalev por acá. Sí. Ahí está. Así cuidamos un poco la colita. Se equivocaron. No lo puedo creer que se hayan equivocado. La verdad... Me cuesta creerlo. Vamos, Barán, vamos. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos caminando, transitando. Da poquito. Si hay que ir para atrás, se va para atrás. Nos cuidamos porque un gol y chau, ¿eh? Y nos volvemos a nuestra casa. Nos quedamos en nuestra casa. Se termina todo. Bueno. Ahí vamos metiendo otro cambio. La Mela está cansado. Listo. Wimmer por Barán. Total Engels cabecea bien. No me gusta andar cambiando a los defensores, pero los quiero... Los quiero fresquitos como lechuga. Porque se vienen... Porque se vienen... Y como se vienen... Hay que tener cuidado. Madre mía, cuando no los podés parar. Qué bronca que te da. Qué presión que meten, ¿eh? No es normal, no es normal. La presión que meten no es normal. Vamos, Kane. Pero, ¿para dónde corres? No, igual... Ah, estaba adelantado. Por eso se desincronizó acá. Bien, 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 bien. Vamos a ver todo, ¿eh? Bueno, estaba adelantado. Pero igual no podés pegarle al palo, Kane. Por favor. ¿Qué le pasa a Harry Kane? ¿Por qué carajo queda adelantado últimamente? Lo voy a cambiar. Bueno, vamos a dejar correr un poquito acá el balón. Puede ser el cansancio que haga que... Que no coordine bien. Vamos, Kane. Ahora sí que no estás adelantado, Kane. Ahora no estás adelantado. Terrible penal. Terrible penal. Sacalo, sacalo, carajo. Sacalo, así me gusta. Afuera, viejo. Afuera. Vamos, Hansen. Vamos, carajo. Vamos, vamos, que entra. Vamos, que entra. Gol. Gol, carajo. Gol. Gol, 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 gol. Dos a uno, señores. Perfecto. Perfecto, carajo. Perfecto. Qué penal, hijo de puta, que me metieron. Menos mal que le echó. Bueno, dos a uno. Están con uno menos. Igualmente, tenemos que navegar tranquilos. Engels. Vamos, Rose. Vamos, que sobra uno. Vamos, vamos, que sobra uno. Quiero un gol más, chicos. A ver si se ponen y me dan un regalo para el otro lado, viejo. Vamos, un gol más. Lo único que pido. Y pateen, bien. ¿Cómo le pateas así, hermano? Un gol más, chicos. Vamos. Vamos, que con uno menos están al horno. Hasta las tetas están. ¿A dónde carajo vas, hijo de puta? Es obvio que tu deparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Están muy adelantados, eh. Hay que aprovechar que están muy adelantados. Pero me tembló todo de nuevo, loco. Bueno, está bien. No le van a dar dos penales, pobre muchachos. Igual Correa no era para que... Se maree tanto. Vamos, 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 Hansen. Ay, que me escapaba con Correa solo y un solo defensor. Ahí estaba el tercero. Bueno, bien, carajo. Bien, pasamos, pasamos. Bárbaro, 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 eh. Pasamos, pasamos. Victoria, victoria. Pasamos y con victoria. 2 a 1, global 3 a 1. Impresionante. Costó, eh, costó. Yo sabía que se iban a venir con todo. Esos dos MCD del Inter. Pero estamos en semifinales, chicos. Estamos en semifinales, carajo. Me merezco un like por eso. Bueno. Uh, se viene el partido. Actualización mensual de reclutamiento. Potencial. Este tiene buen potencial. Vamos a contratar. Este no. Bueno. Eh, partido reprogramado. Acá cobramos 6 millones de dólares por pasar a semifinales. Vamos a tirarle elogios a los jugadores, que la verdad que están jugando cada día mejor. Bueno. Próximo episodio va a ser frente al Watford, eh. Por la Emirates FA Cup. Semifinales de la FA Cup. Así que, próximo episodio va a ser frente al Watford. Y miramos, eh. En semifinal nos toca el Osasuna. El duro Osasuna de España. Bueno, ya estamos en semifinales de la Champions League, que es lo que importa. Bueno, gracias por pasar. Espero que les haya gustado. La verdad que me costó muchísimo este partido. Pero bueno, lo ganamos, pasamos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo episodio.